Ah, ¿ahí estás? Ah Son dos de aquí Dice Otro problema más en mi equipaje Es imposible ser normal en este mundo tan salvaje Este viaje no es muy duerto y de motivos tengo pocos Mis tontos sueños los coloco en un saco roto Señales o coincidencia Una importante diferencia Cuando la gente arranca tu paciencia Todo pasa por algo, tal vez eso sea verdad Pero los sueños no se culten si decides esperar Mi objetivo era abrir la puerta y la empuje No se pudo y me enojé Cuando la acción era al revés El punto es Nos podemos enojar Hacer perrinches y gritar Cuando la culpa es tuya por nunca intentar He conocido a mucha gente tan genial Voy abandonando sueños por mi sueño de andar sin soñar He olvidado a mucha gente y me pongo a reflexionar Y al final del trayecto sé que nadie me esperará Sí, sí, existe el destino en esta vida Pero debes de buscar porque esto solo es una guía La suerte te motiva, las señales te conducen y mi vida Quiero agir en torno a luchar como de costumbre Decido no soñar porque ahí nace la ilusión El problema es que mis sueños siempre dependen de tu gran contradicción Cuando la ilusión se esfuma Y esa estructura imaginaria sin motivo se derrumba Pero espero que o como las cosas cambian Y me doy cuenta de que mis sueños no soy como lo esperaba Este tema es la señal para luchar por lo que quieres Y siempre la semilla de ilusión independiente Gracias por tanto amor Jamás se olvidará De regreso Espera, para Voy a ir más